... Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Estamos siguiendo con estos ciclos de... este ciclo de conversaciones con invitados especiales. De modo tal de tener una capacidad como universidad de abrirnos a diferentes perspectivas, a diferentes posturas. Siempre con la preocupación de analizar nuestra realidad. Hoy la recibimos a Ana, Ana Castellani, que como ustedes sabrán es autora de varios textos. Pero sobre todo se ha ido especializando muchísimo en la relación que hay entre élites económicas, entre las personas que conducen los sectores económicos en nuestro país y las estructuras estatales. Un poquito no es economía y política, sino quiénes dirigen la economía de nuestro país y quiénes dirigen la política. En estos cuatro años ese tema lo hemos vivido en carne propia, yo diría casi como que lo hemos sufrido en carne propia. De ahí que nos interese la perspectiva de Ana, que ha profundizado esta temática de manera considerable. Es un tema que, como ella ha destacado en el pasado, no es una cuestión que ha sido profundamente discutida. Y evidentemente tiene incidencia, si el poder económico define muchísimos aspectos del poder político, tiene incidencia en la dinámica misma de las posibilidades democráticas en un país. De las posibilidades de participación, de elección, de decisión, puesto que todos lo sabemos, en la esfera económica somos bastante desparejos, bastante desiguales. Y está la ilusión de que en la esfera política cada hombre, cada mujer un voto. Entonces esa tensión se expresa en la pregunta acerca de la relación que hay entre quienes detentan el poder económico y el poder político. Así que bueno, los dejo con nuestra expositora. Bueno, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por estar acá. Realmente me encantó la universidad, es la primera vez que vengo, orgullosa. Yo soy del conurbano también, y la verdad que celebro que existan estos espacios porque estoy convencida que las universidades públicas son los vectores del desarrollo que nuestro país necesita, son espacios que no solamente sirven para garantizar cierto tipo de movilidad social ascendente, que es cierto porque el que pasa por una universidad puede obtener una credencial que lo posiciona mucho mejor en el mercado de trabajo pero no es solamente eso la universidad. En la universidad se produce conocimiento, se transfiere a través de las tareas de transferencia directa o de las tareas de extensión, se incide mucho sobre el desarrollo del territorio en la que está inserta la universidad y aunque uno no termine la carrera porque a veces es difícil, porque cuesta, el paso por la universidad nunca, nunca te deja igual que antes. Realmente para los que somos hijos de trabajadores, especialmente donde la universidad quedaba lejos, era algo que no estaba en nuestro universo cotidiano, acercarse a esa experiencia de la vida universitaria nos enriquece de una manera como ciudadanos que realmente nos transforma en términos individuales y nos mejora en términos sociales, nos permite entender mejor la sociedad en la que vivimos y ver cómo podemos contribuir a transformarla para que sea una sociedad más justa y equitativa para todos. Mi tema de investigación, que yo empecé hace muchos años, en el 98, cuando ingresé al CONICET como becaria, siempre fue la relación entre el Estado y las grandes empresas. Y desde esa preocupación original fue derivando hacia cuestiones más generales de la sociología económica, como los problemas del desarrollo, la relación entre las élites y el desarrollo. Y después, más, les diría, después de haberme doctorado y ya cuando estaba en la carrera de investigador científico, me metí más en los temas propios de nuestra élite económica y los vínculos que iba atendiendo con la élite política. Es una élite económica de que, a pesar de todas las diferencias que uno le puede registrar, porque es bastante inestable a lo largo de las décadas, tiene rasgos comunes. Y son bastante perniciosos esos rasgos para la construcción de senderos de desarrollo sostenido. Y la verdad que a partir de ahí se empezó a esbozar, y escribí bastante, sobre lo que es el rol que cumplen esas élites empresariales en la explicación del subdesarrollo argentino. Ustedes saben que es la gran pregunta de nuestro país. ¿Qué pasa con Argentina, que tiene todo para hacer un país mejor del que es y no logra hacerlo? Y bueno, ahí hay un conjunto de hipótesis variadas. Pero generalmente las tintas se sobrecargan. No vienen la organización de la clase trabajadora, los sindicatos, o las expresiones políticas de la clase trabajadora, el peronismo, como los problemas que generan el subdesarrollo. La derecha, en términos ideológicos, generalmente apuntala a esas dos ideas. La élite política también aparece, los políticos como responsables de esa situación de subdesarrollo. Las ideas de una población que pretende vivir por encima de sus posibilidades, algo que se escucha y se repite bastante. Y la verdad es que cada vez que habían tratado, los que creen estas ideas, esto, digamos desde la derecha, llegar al poder, lo habían hecho de la mano de los militares. Y lo que habían hecho a lo largo de la historia argentina, cada vez que habían llegado al gobierno, especialmente a partir del golpe del 55, que derroca Perón, es tratar de ver cómo terminan de una vez y para siempre con esa Argentina equivocada. Y se construye la única que podría. Y bueno, claro, todas esas experiencias terminaron sin resolver el error de la Argentina y dejándonos cada vez peor. Y estableciendo esta idea de ciclos. Y ahí aparecen otras explicaciones que ponen un poco el acento en las que yo exploro, que tienen que ver con cierta idea de régimen político de dominación. No me refiero a un régimen político necesariamente de los partidos y de cómo se van sucediendo gobiernos democráticos, sino más bien una idea más profunda de cómo dominar en el largo plazo, cómo una clase que domina en lo económico puede ser una clase dirigente que conduzca en lo político con legitimidad. Y la verdad es que lo que uno observa es que ese régimen de hegemonía orgánica, la llamaría Gramsci, no logra establecerse. Entonces no hay correspondencia completa entre la clase que te domina los resortes de la acumulación de capital y la clase que dirige. Entonces, escindida primero, distribuida entre gobiernos civiles y militares, y a partir de la década del 80, digamos, con la restauración democrática, donde ya el actor militar desaparece de ese conflicto, lo que uno ve es cómo la clase política articula con la elite económica de tal manera que incluso en gobiernos que llegan por el voto popular mayoritario, las políticas que se implementan son políticas que favorecen el crecimiento de la elite económica y empresaria. Hasta que en el año 2008, creo que ese régimen de hegemonía entra en un cambio, en un viraje. Primero la crisis del 2001 lo ponen en tensión completa y casi hace estallar a este país por los aires realmente. Muchos de ustedes no lo recordarán porque veo caras muy jovencitas, pero la crisis del 2001, que fue la crisis del segundo experimento neoliberal en la Argentina, terminó con una virtual situación de disolución de nuestra clase política y de nuestra sociedad en términos del vínculo con la clase dirigente. Esa famosa consigna del que se vayan todos un poco estaba expresando esa desafección profunda con la clase política de gran parte de la ciudadanía. Si uno observa los resultados electorales de 2003, también ve mucha fragmentación en ese escenario electoral, con opciones de derecha, con casi la misma cantidad de votos que opciones un poco más progresistas. Piensen que en ese momento hasta había algunos que... Los progresismos fueron mutando porque pienso en que Elisa Carrió estaba en esa oferta electoral dentro de lo que sería el progresismo. Y que finalmente la experiencia kirchnerista del gobierno de Néstor Kirchner y después apenas inició el gobierno de Cristina, lo que empieza a construir es una senda distinta, donde el diagnóstico ya no es el mismo. El diagnóstico no es el problema, es el peronismo. El diagnóstico no es el problema, son los trabajadores y sus organizaciones. El problema no es que se pretende vivir por encima de las posibilidades, sino que acá lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar desde la política la conducción de la economía. Y esto es algo muy particular de nuestro país porque tiene que ver con la configuración de nuestras élites comparadas con otras élites. Lo voy a explicar fácil. En Chile, en Perú, en Colombia, hay mucha convergencia entre las élites en términos de origen social. Son las mismas familias que tienen integrantes de esas familias ocupando espacios, posiciones de poder político y económico. Y cuando digo económico, incluyo los medios de comunicación, que son presas también y juegan un papel privilegiado en un punto no menor para la hegemonía, que es la construcción de sentido, la construcción de sentido común. En esos países donde la universidad pública es arancelada, lo que sucede es que las sociedades son elitistas, porque los que llegan arriba, el acceso a esas posiciones de élite, está vedado generalmente a aquellos que vienen de algún sector social privilegiado en términos de ingresos y conforman de esa manera élites cohesionadas y cerradas, con poca accesibilidad desde abajo, porque una de las credenciales, una de las marcas distintivas de las élites en todo el mundo es el título universitario. Yo se los hago simple. En la Argentina, de la población adulta, ni el 25% terminó una carrera universitaria. Ahora, yo les cuento, porque esas son mis bases de datos, todas las élites políticas, o sea, todos aquellos que ocupan posiciones de poder político, ministros, secretarios, subsecretarios, las legislativas, obviamente, diputados, senadores, y las económicas, dueños de empresas, presidentes de empresas, dirigentes de corporaciones del empresariado, las tasas de graduación universitaria superan el 80%, o sea, algo que diferencia claramente a la élite de la no élite es la posesión de esa credencial educativa. El tema en Argentina es que, a diferencia de los otros países, tenemos un sistema universitario público y gratis, público desde hace 18, con co-gobierno, etc., pero además gratuito desde el 49. Y eso ha permitido que personas, como en mi caso, pero hay miles, acá creo que más del 80% de la matrícula es primera generación de universitarios en sus familias, llegáramos a tener credenciales educativas muy altas. Yo soy doctora y mis padres, mi mamá terminó la primaria y mi papá terminó, llegó a tercer año de secundario. Lo que yo quiero, y yo no era una alumna brillante en el secundario, no era de las que hubiera ganado la beca, que me hubieran pagado con los aranceles que los que pueden pagar la universidad derivan para que bequen a los que venimos de familias que no podían pagarlo. Y sin embargo pude construir una trayectoria exitosa, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir es, voy a este punto, en nuestro país las élites políticas, e incluso en un periodo histórico hasta las empresarias, pudieron ser más plebeyas, de origen plebeyo en el sentido de no élite, no familia élite. Permitiendo no solamente movimientos sociales ascendentes en algunos periodos históricos, sino directamente integración de las élites más heterogéneas, especialmente en la élite política. Y esto sumado al nivel de organización de la clase trabajadora, con sindicatos que han podido mantenerse y construir legislaciones laborales en alianza con parte de esas élites políticas más plebeyas que protegen los derechos del trabajador, comparado con lo que es el caso de otros países de la región, nos colocan como un país con élites distintas y con plebes, ¿no? Con pueblos diferentes. Uno podría decir, son detalles menores, pero después resulta que bastante explican el porqué del famoso péndulo argentino y esta imposibilidad de construir un modelo hegemónico perdurable. ¿Por qué? Porque cada vez que la élite económica, por la vía que sea, trata de estabilizar un régimen de dominación que la reproduzca, le garantice lo que quiere y establezca una pauta de distribución del ingreso, no sé, cercana a 65, 35, 70, 30, el pueblo más tarde o más temprano se organiza, frena y actúa de contrapeso y logra tratar de estabilizar e intenta estabilizar otra pauta distributiva que en algunos periodos de la historia argentina llega casi al 50-50, 48-52. Cuando hay experiencias históricas de ese tipo, en la memoria colectiva de los pueblos queda que el Estado es una herramienta para, ocupar el Estado permite, sin la revolución que implica un sacrificio enorme en términos de vida, se puede llegar a vivir mucho mejor, a tener niveles de bienestar más elevados. Y eso nos coloca en una tensión entre, en algún momento, un sociólogo muy famoso, Juan Carlos Portantiero, lo denominó a este régimen como un régimen de empate hegemónico, de hegemonía que empieza a estar compartida entre dos... En realidad no es una hegemonía compartida, es un empate en el sentido de que lo que domina lo económico no logra imponer su dominio en lo político. Hasta que llegamos, como les decía, a la experiencia kirchnerista, donde nuevamente un proceso distributivo, una recuperación de la política como herramienta de conducción, o sea, la élite política tratando de recomponerse de la crisis del 2001 con un sentido distinto y de cuestionamiento y de construcción de un modelo más inclusivo que encuentra su límite político bastante rápido, porque lo encuentra en el 2008. O sea, el conflicto con el campo, con el campo, entre comillas, que es mucho más que eso y no es un campo, pero que lograron ahí aglutinarse, expresó algo que está más allá que la reivindicación o la negativa del sector agropecuario iba a pagar más retenciones. Instaló nuevamente, con mucha claridad en el país, el límite del otro lado, ¿cuáles son los límites que las plebes o las élites políticas más plebeyas pueden tener de parte de las élites económicas? Que no son solamente élites económicas. Las élites económicas hacen un trabajo fuerte también para conquistar el sentido común y ampliar su base de sustentación política. Porque asumiendo ya desde el 83 que la solución militar no es solución y que esto es jugar en el régimen democrático, o sea, estabilizar el régimen democrático como régimen político, bueno, la idea es hasta el 2003 se había podido tener gobiernos que no habían alterado demasiado la pauta distributiva ni habían perjudicado demasiado a las élites económicas. Bueno, ahora había que tratar de seguir sosteniendo eso y cuando eso se puso en duda se comienzan a organizar dos grandes bloques sociales que uno podría decir que hoy se expresan en el frente de todos en términos de identidades políticas y juntos por el cambio, pero que claramente podrían tener otros nombres. Pero hay como un escenario de polarización fuerte que se instala que va más allá de la elección, va más allá de las coyunturas electorales que cada vez son más polarizadas. Porque cada vez que uno va observando, digamos, de hecho, nuestra última elección, la de octubre, operó claramente como un ballotage, vos tenés 48% de la ciudadanía votando entre dos opciones electorales, nada más. Cuando la oferta electoral era de seis, era mucho más amplia. Ahora bien, 2015, ¿qué significó? En 2015 fue la primera oportunidad, una oportunidad histórica que tuvo la élite económica y parte de la élite política de llegar al gobierno por una vía legítima a implantar, implementar, tomen el término que quieran, su proyecto de país. ¿Sí? A prometer un fuerte cambio cultural y social con un horizonte de cambio real. De hecho, eran Cambiemos, la alianza electoral que llega al gobierno en 2015 se llama Cambiemos, usa ese significante vacío que puede ser cualquier cosa, porque Cambiemos, ¿qué? No quiere decir en sí mismo que sea positivo el cambio, pero estaba registrando una demanda de la sociedad de cierta necesidad del cambio, del cambio, del cierto agotamiento con los gobiernos previos, los gobiernos kirchneristas. Y eso nos abre un conjunto de reflexiones y yo ahora voy a tomar aquellas que nos sirvan para pensar el futuro, ¿no? Pero para poder pensar el futuro tenemos que hacer una mínima revisión previa de nuestro pasado reciente y qué significó un poco esta experiencia que además no está muerta como expresión política, porque los resultados de las últimas elecciones nos muestran que no importa Macri, más allá de cómo se resuelva la interna en Juntos por el Cambio y si Macri logra o no imponer su liderazgo único ahí adentro, está claro que como identidad política ahí algo está persistiendo, es sólido y no va a desaparecer por arte de magia, porque a nosotros nos parezca y tiene que desaparecer. Volviendo a la experiencia del 2015, en esa experiencia les decía tuvieron la oportunidad única las élites de mostrarnos el modelo de país que tenían para implementar y lo que nos mostraron es algo que no convenció mucho a nadie porque de hecho perdieron las elecciones en primera vuelta con ocho puntos de diferencia y los resultados macroeconómicos y sociales de esos cuatro años de gestión distaron mucho de lo que era la promesa. Pero ahí yo me quiero detener en algunos puntos. Pensemos un momento la campaña del 2015. La campaña del 2015 fue una campaña en donde la promesa de Cambiemos ¿cuál era? Mantener todo lo que estaba bien y cambiar solo aquello que estaba mal. O sea, ¿qué hace Cambiemos? Se apropia, reconoce como propias cosas que no forman parte de los componentes del proyecto político que se supone que defienden las élites económicas de las cuales Macri era uno de los exponentes más claros. Macri que ya no era Macri era Mauricio o sea que con un conjunto de estrategias de marketing había logrado correr su pertenencia de clase y presentarse como otra cosa y en un escenario realmente complicado porque no es que tenían digamos eso tuvieron la posibilidad de hacer una construcción electoral más amplia que le dio alcance territorial con el radicalismo eso claramente influyó pero además hicieron un trabajo muy efectivo sobre el sentido común diciendo no, no acá hay cosas que te molestan y yo las voy a cambiar a vos te molesta el CEPO a vos te molesta que estén todo el día en cadena nacional a vos te molesta que te estén diciendo si podés viajar o no al exterior y cómo todo exagerado y amplificado en los medios a vos que te molesta que todo el tiempo estén enojados y peleándote y hablándote de política cuando vos lo único que querés es trabajar y hacer las cosas bien y que más o menos te vaya bien y que recibas lo que corresponde por lo que hiciste ¿no? entonces es una promesa la de Cambiemos en el 2015 que es una promesa por la desigualdad y por el principio meritocrático de organización social por esa preferencia por la desigualdad que tienen vastos sectores sociales que piensan que no es que todos somos lo mismo que hay jerarquías y que esas jerarquías deben ser distinguidas y después con otra gran molestia de parte de los sectores medios que era la corrupción que también había aparecido en la campaña del 2015 el abuso en los recursos públicos la ocupación del Estado por militantes todo ese avasallamiento que hace la política sobre todos los aspectos de la vida llevándose todo de prepo por delante no, no yo lo voy a cambiar y eso te voy a correr y la estrategia incluso de campaña de 2015 es la estrategia de la proximidad del timbreo de ir a ver al vecino y de las redes sociales que ya había arrancado una estrategia muy novedosa que especialmente fue exitosa en la provincia de Buenos Aires que es el bastión más difícil para este tipo de proyectos porque en términos electorales es el que suele darle el conurbano suele darle la victoria a los proyectos más nacional populares o sea que cambiemos hizo una promesa del estilo hay problemas los vamos a resolver y todo lo que está bien lo vamos a dejar el fútbol para todos lo vamos a dejar nosotros o sea recuerden hagan un poco de memoria o sea no se iba a terminar nada de lo bueno que podía tener el plan conectar igualdad dicen que vamos a dejar de dar computadoras no por favor dicen que vamos a ir contra la ciencia contra las universidades no de ninguna manera eso se negaba y lo que se iba a solucionar fácil eran los problemas que cotidianamente tenían los argentinos teníamos los argentinos la inflación el problema las restricciones cambiarias que lo tenía alguna porción de la ciudadanía pero lo tenía etcétera si ustedes recuerdan el relato de cambiemos en los cuatro años fue iniciáticamente esto está muy mal lo encontramos peor de lo que lo teníamos pero ya ya estamos haciendo todo y el segundo semestre ¿no? era el segundo semestre en realidad primero era la lluvia de inversiones del primer verano apenas se abriera el cepo después fue el segundo semestre después hay que esperar un poco más los brotes verdes muchas analogías que no son casualidad porque son recursos muy efectivos que la ideología neoliberal utiliza para construir sentido común ¿sí? la naturalización y las metáforas de la naturaleza están todo el tiempo operando en el discurso en este tipo de discurso y contra eso nosotros que estábamos azorados ¿no? digamos los que pertenecíamos a la otra identidad política ¿qué hacíamos? nada dato 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 ¿no? le tirábamos todos los datos duros de mirá esto no esto no pasa la deuda estamos tomando la inflación no bajaba o el 2016 se fue más alta hasta que este modelo neoliberal estructuralmente encuentra su límite muy temprano lo encuentra en marzo de 2018 en realidad en enero cuando ya no se nos cierran los mercados de crédito internacional pero en marzo se produjo la primera devaluación y a partir de ahí recurrir al fondo para seguir financiándose y efectivamente a pesar de la revalidación de Cambiemos en 2017 los problemas del modelo arrancan en el 2018 y el intento de resignificarlos en Cambiemos está todo el tiempo bueno esto fue la tormenta ¿no? se acuerdan ahí aparecieron las tormentas el viento en contra nos pasaron cosas se dan cuenta la operación en que consiste se desliga por completo la responsabilidad sobre cualquier tipo de actor no hay actor hay naturaleza hay inclemencia si vos tenés un terremoto no podés hacer nada más que prevenir hacer una contención del efecto de desastre nada más pero no podés evitar y se lo presenta así yo creo que ahí un montón de los que pertenecíamos a este lado del campo de las ideas pensamos que era la oportunidad concreta de plantear algo que para nosotros era clave que era primero lograr la unidad o sea el espacio opositor fragmentado no lograba avanzar ante este este tipo de identidad política que se había plasmado en una alianza electoral que no operaba como una coalición de gobierno pero efectivamente se sostenía junta en el gobierno y eso le seguía dando peso y que tenía muchos recursos de los duros y de los blandos para seguir convenciendo al electorado de que el camino era por ahí entonces la idea de que la herramienta tenía que ser la unidad opositora y que eso implicaba que los sectores reacios al kirchnerismo dentro del peronismo aceptaran la presencia de esa expresión y que a su vez el kirchnerismo más del resistiendo con aguante el identitario de la primera etapa el que se sostiene el que defiende a Cristina y reivindica su gestión pueda imaginar una alianza más amplia incluso con aquellos que habían entre comillas traicionado el proyecto en 2008 2009 o 2013 o 2015 no importa una sucesiva línea larga de lista que uno podría hacer esta idea que también expresó Alberto Fernández en ese periodo sin Cristina no se puede y con Cristina no alcanza que es lo mismo decir sin el kirchnerismo no se puede y con el kirchnerismo solo no alcanza en ese contexto y ahí se pensó se empezó a hablar de ahí 2019 estaba esta posibilidad de que efectivamente algo que parecía porque si ustedes recuerdan noviembre del 2017 no hace 100 años hace dos años atrás esta gente reelegía al gobierno iba a reelegir en nación en provincia y en ciudad eso era un dato esa otra operación tan interesante que hacen que es convertir una opinión en un dato yo trato de decirle esto es mi opinión y esto es un dato el 80% de las élites en la Argentina tienen título universitario es un dato después yo puedo opinar sobre que nuestras élites son más plebeyas y que eso ayudó a evitar que nos fuéramos hacia un camino más elitista de pauta distributiva más desigual como puede tener Chile o Perú o Colombia que es más una opinión pero el tema es que en los medios todo el tiempo se nos confunde lo que es opinión con dato hay que estar bastante atento a separar eso cierro este paréntesis y vuelvo al punto que quiero llegar que es que a partir del 2017 empezó a partir del 2018 empezó la idea de que hay forma de construir una alternativa potente ante esta promesa que no se cumplía porque ¿qué pasaba con la promesa de Cambiemos del 2015? que cada año uno iba corroborando que no se cumplía y la estrategia de Cambiemos era decir se va a cumplir se va a cumplir pero un poquito se va a cumplir y ahí se llegó a este año que arrancó si ustedes recuerdan con una estrategia de Cambiemos muy cerrada identitariamente sobre sí misma muy purista en términos de ninguna alianza posible con el peronismo ninguna forma de desvincular las elecciones en provincia nada todo seguía con esa lógica que tanto éxito les había dado en el pasado donde la idea fuerza era hay 70 años de decadencia en la Argentina que no se pueden resolver o sea poniendo en la misma bolsa todo lo que sucedió en la Argentina en los últimos 70 años como si fuera lo mismo es una generalización interesante ¿no? por la potencia que puede tener en términos de sistema porque lo que te hace es colocar a tu adversario político en ese pasado decadente y excluirte a vos de ese pasado decadente ¿no? vos como fuerza nueva que recién venís y por primera vez gobernás quedás excluido entonces todo la estrategia de comunicación y de construcción de sentido a partir de ese de ese periodo del año de este año para llegar a las elecciones era la de la épica de la refundación era claramente nosotros estamos haciendo los cimientos de otro país y cuando uno hace cimientos tira abajo lo que está que está todo mal a vos parece que te gusta parece que te cobija porque un poquito te tapa pero mirá está todo podrido desde abajo entonces lo que tenemos que hacer es sacarlo de raíz y empezar a construirlo de cero hay una frase de Claudio Escaleta Divina para muy reciente en función del último documento que sacó Jefatura de Gabinete sobre los ocho puntos de la economía que se reduce así es te fundimos el negocio pero te pintamos el frente ¿no? es esa idea de salió o sea los indicadores realmente son indisimulables son todos negativos prácticamente todos los que se suponía que se revertían no se revirtieron se empeoraron y aparecieron otros que no estaban muy agravados pero no te creas que eso es un problema hemos apagado los motores de la inflación hemos generado los cimientos para la construcción del mejor techo que hayas tenido en tu vida lo que pasa que no alcanzan cuatro años necesitamos cuatro más ¿qué se fue el mensaje de campaña a las PASO? y ahí las famosas analogías del conurbano pavimentado ¿no? te llevamos pavimento te llevamos cloacas te llevamos te permitimos usar zapatillas blancas como dijo la gobernadora es verdad que hay menos trabajo es verdad que la plata alcanza menos es verdad que ponerle queso rallado a los fideos es casi un lujo pero tenés asfalto y la apuesta fue esa y se creyó efectivamente que con la eficiencia del manejo de grandes fases de datos de llegada segmentada a cada tipo de fragmento de la ciudadanía eso iba a alcanzar y cuando llegaron las PASO el electorado dio cuenta muy contundentemente de que eso no había alcanzado en el frente de todos que se fue conformando desde mayo en adelante desde el anuncio de Cristina que hace esa jugada que es la que permite la que habilita la primera condición necesaria que era la unidad del espacio opositor porque ese espacio opositor fragmentado tenía menos chances de imponerse electoralmente no solamente se logra esa unidad sino que también se logra algo que también veníamos pidiendo varios en el espacio público que era entender que se tenía que pasar de una lógica puramente cartesiana en términos de argumentación y en términos de politicidad confrontativa con el antagonista unificando al antagonista sin ver matices en el antagonista e ir hacia una estrategia de persuasión política de persuasión política más efectiva desde el discurso de los dirigentes pero sobre todo desde el discurso y la práctica de los militantes ¿qué tiene que ver? ¿por qué acá aparece el tema de la persuasión? porque es importante leer adecuadamente la configuración de los grupos sociales en torno a la política en la Argentina los que vivimos muy atravesados por la política como los que creemos que la política es la herramienta de transformación de la vida los que apostamos a eso estemos en el espacio que estemos tenemos mucha conciencia del proyecto de país que queremos de los grandes objetivos tal vez menos conciencia de cómo lograrlo pero podemos confiar más o menos en los que se supone sabrían cómo hacerlo nos involucramos en la política discutimos lo hacemos con vemencia nos sentimos atravesados por eso eso configura lo que se llama en el electorado una minoría intensa tenemos un conjunto de ideas un conjunto de valores una identidad política definida clara y eso lo ponemos a jugar en cada coyuntura electoral y no vas a estar hoy votando a uno y mañana al otro y pasado al otro y cuando digo uno otro y otro otro no digo del mismo espacio sino de distintos espacios después tenés otro conjunto otra minoría intensa igual en espejo también muy refractaria las ideas que vos tenés con otras ideas tal vez no sea refractaria absolutamente a todas las ideas pero la mayoría con un proyecto de país básicamente distinto o sea hay una promesa en uno por la igualdad que satisface un objetivo que va por el lado de la igualdad y otro que va por el lado de la modernización y el crecimiento y la idea y la cosa de insertarte en el mundo en el mundo que es Europa el mundo occidental y el mundo de las grandes potencias el mundo que vale la pena ser vivido y después hay una enorme enorme más grande de lo que uno quisiera periferia periferia blanda que es un ciudadano que tiene ideas políticas las tiene tiene ideas sobre lo que cómo debe ser el país sobre las otras fracciones que integran la sociedad en la que está lo que es el trabajo el rol que juegan los políticos el rol de los empresarios el rol del estado tiene un montón de ideas el tema es que ese montón de ideas las tiene construidas por su propia hechura con una sin ninguna consistencia necesariamente teórica porque no están encuadradas en ninguna identidad política clara no se reivindica como perteneciente a ningún espacio político no se reivindica ni peronista ni antiperonista ni kirchnerista ni anti kirchnerista aunque lo sea no se reivindica como tal puede tener mayor o menor nivel de acercamiento a esas experiencias de gobierno concreta pero no se reivindica desde ahí se reivindica más de nada desde su individualidad desde su independencia para elegir y desde su desafección profunda con la clase política a mí nadie me regala nada yo trabajo y con eso a mí en todos los gobiernos me costó o no me costó no importa pero es al margen los políticos son todos iguales son todos corruptos ninguno resuelve los problemas y eligen a quien va a votar y eligen votar en cada coyuntura concreta al que en ese momento mejor les representa su idea su diagnóstico de la situación o bien a aquel que le pone el freno a aquel que detesta porque pueden operar en los dos sentidos como un voto propositivo o como un voto de negativo negativo en el sentido no estoy valorando estoy diciendo que frena la posibilidad de obstáculo un voto que impide que otro llegue esa periferia blanda es una periferia blanda muy grande y muy heterogénea y una parte estuvo con cambiemos mayoritariamente estuvo con cambiemos en 2015 y 2017 y una parte hoy está mayoritariamente con el frente de todos pero sigue siendo una periferia blanda y no hay que confundirla con los núcleos duros o con el sustrato más sólido de adhesión a un proyecto con esto que quiero decir algunas cosas que me parecen importantes para pensar el futuro y a partir de ahí si ya paso a las claves para adelante y abro a preguntas para que ustedes puedan también preguntar lo que quieran tenemos esa posibilidad primera cuestión de todas estas cuestiones en la periferia blanda como les decía hay de todo en términos ideológicos identitarios no son todos peronistas ni todos antiperonistas uno podría decir que hoy en el escenario electoral si uno lo lee como yo creo que habría que leerlo más adecuadamente no es que uno tiene un 40% antiperonismo histórico y un 48% de nacional y popular de proyecto nacional y popular no es que todos el 40% que votó por juntos por el cambio es neoliberal y tampoco creo que el 48% que votó al frente de todos esté comprometido con que la patria es el otro obviamente hay mayoría de eso en cada lado pero no es todo y me parece que sería un error enorme leer homogéneamente a cada uno de esos grupos primera cuestión capital electoral no es capital político que a vos te voten no quiere decir que sean adherentes estables del proyecto eso te obliga como dirigencia política y como militancia política a persuadir permanentemente para contener la mayor cantidad de adhesiones posibles segundo tema no pasó un rayo esclarecedor en estos cuatro en este último año que hizo que la gente abriendo su heladera y encontrándola vacía haya entendido todo haya entendido que el neoliberalismo mata haya entendido que el neoliberalismo lo excluye haya entendido por supuesto que vive la vergüenza del supermercado claro que si quién no o sea llegás a la góndola y no podés comprar la mitad de lo que podías comprar antes porque eso es un dato objetivo se interpreta de maneras distintas en todo caso mayoritariamente se expresó en esta coyuntura en contra del gobierno la estrategia del gobierno era convencernos de que eso no era su responsabilidad sino responsabilidad de todo lo que había que arreglar de antes y que ya en el futuro le ibas a llenar la heladera que es la estrategia de campaña de Macri desde el agosto hasta octubre una estrategia completamente distinta en el contenido y además de en el contenido en la forma de politicidad porque abandonó el timbreo para ir a la marcha si se puede a la épica a la política de la multitud bien entonces se logró que la mayoría entendiera que esa heladera vacía o esa o esa pérdida de bienestar fuera imputada al gobierno actual pero la pregunta del millones si todos lo imputan algo más allá de eso como por ejemplo un modelo económico un conjunto de políticas más sistemáticas ¿sí? ahí viene la tercera cuestión ¿hay enojo con cambiemos con el oficialismo porque no cumplió la promesa o hay una conciencia histórica del problema que tiene en sí mismo la promesa? lo vuelvo a decir hay algo en la no en la promesa de campaña de 2015 que no fue esa fue otra fue todo la que les dije todo va a estar mejor vamos a resolver lo que está mal y vamos a ir con lo que está bien la promesa que se fue construyendo después de eso porque en ese primer momento no iba funcionando entonces pateábamos 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 siempre para adelante era una promesa de una sociedad distinta era la promesa refundacional la promesa en donde el que trabajaba iba a poder crecer el que merecía iba a poder tener en el que el Estado te iba a acompañar si eras pyme o si eras trabajador o si eras comerciante se iba a poner a tu lado y nunca a favor de los vagos y nunca a favor de los delincuentes y nunca a favor de los que van por el atajo ni por los de las corporaciones mafiosas que eran todas las corporaciones todas las corporaciones eran mafiosas defienden privilegios ¿sí? esa promesa que se convalida en 2017 o sea la promesa del 2017 no la promesa del 2015 es una promesa que tampoco pudo cumplir Macri ni en 2018 ni en 2019 entonces ¿cuánto del voto en contra de Macri es porque no cumplió la promesa y cuánto del voto en contra del oficialismo es porque hay una clara conciencia de que esa promesa está equivocada me deja fuera piensen que hay varios de los dirigentes de Frente de Todos que sostienen la idea de que el electorado fue engañado y que después de haber sido engañado donde los medios jugaron un rol clave en ese engaño esta idea de estafa ¿no? de engaño de estafa donde parece que ahora eso se corrió el velo y apareció con toda nitidez y yo me permito dudar hasta qué punto el 48% expresa eso o sea no tengo dudas de que el núcleo duro del Frente de Todos o sea la militancia kirchnerista y no kirchnerista pero con mucha conciencia política de clase de proyecto de país que defiende modelo nacional y popular tiene muy claro que ese no es el camino que ni la experiencia uno neoliberal que fue la de la dictadura ni la dos que fue la de la década del 90 ni la tres que fue la de Macri nos incluyen es un país que nos permita a todos viablemente estar adentro pero yo no tengo tan claro que el resto nuestra periferia blanda los que nos votaron en esta este último en esta última elección tengan esa misma conciencia hasta que punto muchos de esos sencillamente están enojadísimos porque el gobierno actual no les permitió nada de lo que les había prometido y prueban con otra cosa o registran un recuerdo de haber estado mejor y es más fácil la cuenta que antes o nada no los quiero ver más salía cualquier cosa en los focus group había gente que te decía yo quiero volver a tomar coca cola ya hace años que no volví a comprar coca cola por eso no me importa nada si es chorra o no es chorra no me importa nada voy a volver a votarlo pero seguía diciendo que era chorra o que no le importaba que lo fuera o sea no había ningún análisis más complejo ¿se entiende? ese es un tema que queda abierto ¿qué pasa con la promesa? ¿no? ¿qué pasa con esa promesa de una sociedad que premia al que se lo merece y castigue al que no? ¿hasta qué punto eso está también dentro de las fronteras del voto para el frente de todos y después voy al otro lado al otro 40 el otro 40% no es todo neoliberal converge de todo ahí ahí hay hay gente que votó a Menem hay gente que se reivindican peronista pero es anti kirchnerista rabiosa y no va a votar nada nunca jamás que tenga a Cristina Fernández adentro hay gente que viene del centro izquierda hay gente que viene del centro hay votos del FIT en la traslación de votos hemos visto que hay votos del FIT que fueron para Juntos por el Cambio o sea puede haber cualquier cosa por supuesto que hay un núcleo duro macrista claro que se asemeja a lo que siempre ha sido el antiperonismo histórico está también claro que si uno analiza sociodemográficamente un núcleo duro está en determinada franja etaria o sea el núcleo duro de Cambiemos es un núcleo duro de varones de mayores de 55 años que residen en la capital y en la zona central del país en la zona núcleo mayoritariamente yo sé que acá hay varones de más de 55 pero que no no necesariamente viven en la ciudad pero no son todos lo que quiero decir es que cuando uno hace los estudios más de opinión ve lo que las ideas que se defienden en uno y en otro lado y en el núcleo duro de lo que va a ser el nuevo gobierno lo que hay es con urbanos sectores de Siles medios bajos en términos sociodemográficos más mujeres que varones muchos más jóvenes muchos más jóvenes ¿no? en el corte etario entonces hay hay claramente diferencias en los núcleos duros pero esos son los núcleos duros que hay que conservarlos y hay que sostenerlos pero que no alcanzan sobre todo si se mantienen las opciones electorales binarias ¿no? si todo lo que es el oficialismo se sigue sosteniendo en un lugar y todo lo que va a ser lo que hoy es la oposición y va a ser el futuro oficialismo se mantiene y ahí aparece toda la cuestión más relacionada con con los rasgos de la periferia blanda y la periferia blanda en términos sociodemográficos también se confunde ¿no? porque tenés mujeres también mayoritariamente en esa periferia blanda generalmente son jefas de hogar a cargo de de sus hijos viven en ciudades medianas y son determinantes a la hora de votar a la hora de definir la elección ¿te la define la periferia blanda hoy la elección? la definió en 2009 la define en 2013 la define en el único momento que no la define es 2011 porque o también la define en 2011 aunque la define muy volcadamente hacia el kirchnerismo por otros factores entre ellos no menores el hecho de que se disputaba se presentaba una oferta electoral fragmentada por el lado de la oposición y por el lado oficialismo se estaba presentando alguien que acababa de enviudar o sea no era un dato menor en términos de generar empatía y ahí vienen los desafíos hacia adelante si asumimos que en el núcleo que en el espacio de adhesión de Juntos por el Cambio hay más que el antiperonismo histórico que hay otras cosas que hoy por hoy el único el único factor de cohesión de ese grupo es la promesa por una sociedad meritocrática eso es bastante compartido no necesariamente elitista el criterio meritocrático de organización social ¿no? que se le trate bien que el Estado proteja sí pero que proteja al que merece ser protegido al que actúa como corresponde para ser protegido y si no que caiga con todo el peso de la ley y después lo otro que tienen en común claramente es un rechazo visceral a la experiencia kirchnerista o sea hay algo de la experiencia de kirchnerismo que les resulta absolutamente reactivo y eso pueden ser distintas cosas pero básicamente le diría que son dos las cuestiones vinculadas a la corrupción y las cuestiones vinculadas al discurso público ¿sí? que incluye también cierta oposición con respecto a los medios de comunicación si esto es así si yo no estoy tan equivocada y más o menos ahí tenemos dos grupos que son heterogéneos y que circunstancialmente están amalgamados desde porque yo hablo desde uno de los lados claramente yo soy una militante del frente de todos desde ahí pienso que lo que tenemos son cuatro grandes desafíos por delante y me voy a ocupar solamente de detallar uno el primer desafío es claro y es evidente hay que sostener la unidad que se consiguió en términos de oferta política y organización y electoral el frente de todos tiene que seguir existiendo con todo lo que lo conforma ¿sí? reconociendo por supuesto que hay hay un componente kirchnerista desequilibrante en el sentido que es mayoritario pero que no es el único y que lo que va a proponer el frente de todos de acá en adelante tiene que ser algo diferente que recupera esa experiencia la mejora y la supera y después van a entender por qué digo la necesidad de que eso sea algo superador para sostener la unidad es clave favorecer primero tener claridad de que si la unidad se puede perder en cualquier momento y después tener cierta cultura hacia adentro política que abra bastante la puerta a la expresión de la disidencia adentro porque si esas puertas se clausuran todo el tiempo y todo es imposición y encuadramiento alguno va a salir es inevitable y hoy no podría salir ninguno y no me refiero a un dirigente me estoy refiriendo a espacios de representación la segunda cuestión es obvia también hay que gobernar muy bien o sea los desafíos que se tienen por delante son enormes porque lo que deja esta experiencia neoliberal es una herencia siniestra aunque Marcos Peña no la quiera disfrazar de de que ahora nos dejó todo listo para poner el mejor techo del mundo nosotros estamos a la intemperie tenemos más desocupación más pobreza más desigualdad más deuda tres años de recesión continuado un tipo de cambio altísimo controles cambiarios elevadísimos como nunca antes son un todo un conjunto de situaciones que no estaban que ahora están empeoradas y que realmente operan como un condicionamiento en el futuro inmediato entonces el desafío ahí es generar una forma de gobierno que no solamente obtenga resultados más o menos en el corto plazo administre todas las demandas que surjan de la mejor forma sino que también tenga un perfil distintivo en términos de la conducta de los miembros de ese gobierno tiene que ser un gobierno que plantea soluciones innovativas tiene que ser un gobierno que tenga un discurso anticorrupción muy firme que además la conducta de esos gobernantes sea totalmente transparente en términos de que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información de gestión saber digamos tienes un gobierno abierto en ese sentido porque entre otras cosas y ahí viene el tercer punto nosotros no podemos parar ni un segundo ni un segundo de disputar el sentido común porque la estrategia clave para mantener legitimidad en la acción de gobierno es hacer una resignificación permanente de ciertos ciertas ideas muy arraigadas en la ciudadanía que además se propagan muy amplificadamente en los medios y para mí ahí hay algo que es clave lo primero y fundamental no se comunica igual a todos si vos tenés esta idea de que hay una estrategia de que hay un núcleo duro una periferia blanda y una periferia una periferia blanda que hasta ahora te apoyó y te votó pero además tenés una periferia blanda que vota a los otros tengamos una estrategia de persuasión desde la militancia y desde la dirigencia para esas tres no es necesario tener una sola no es la misma lo pongo en un ejemplo muy concreto el documento de Marcos Peña de sus ocho puntos se pueden contestar en la misma en el mismo tamaño para rebatirlo uno por uno eso tiene mucha efectividad solo en el núcleo duro nuestro o sea le das herramientas a nuestra propia militancia consciente y convencida de cuáles son los datos que ponen en discusión eso que dicen ellos bárbaro no trasciende mucho más de ahí si yo llevo todos esos datos a nuestra periferia blanda o a la periferia blanda de los otros sigo en esa discusión binaria que aburre ensordece no me interesa yo no quiero hacer esa discusión política compleja que me venís a hablar de números o de repente vos le hablás de números y uno te puede decir pero ustedes intervinieron en el INDEC y entonces convertís una necesidad en virtud y resulta que este gobierno tiene todos los resultados desastrosos pero te pueden rostrar en la cara pero te decimos la verdad ahora por suerte lo sabemos sabemos que hay más pobres sabemos que la distribución del ingreso empeoró sabemos todo eso gracias a que pusimos el INDEC a funcionar ¿no? bueno entonces me parece que con las periferias blandas la estrategia de argumentación puramente del dato duro y del razonamiento complejo y de colocar esto inscripto en un proceso histórico más amplio continental y mundial naufraga ¿cuáles son las estrategias más efectivas con tu propia periferia blanda y con la propia periferia blanda de ellos? porque alguna de esas la tenemos que traccionar con nuestra periferia blanda hay que buscar la legitimación de todas las acciones de gobierno usando otro tipo de argumentos que vayan por narrativas más parecidas en formato a lo que habíamos hecho en estrategia de comunicación este gobierno como novedad la pieza corta audiovisual con alguna imagen con alguna pieza cómica con alguna analogía divertida ¿sí? que enseguida te desmonte así como la frase que dije de escaleta ¿no? te fundimos el negocio pero te pintamos el frente eso para la periferia blanda en términos de que no es la que está dispuesta a quedarse media hora discutiendo cuestión de política es mucho más significativo que un montón de discusiones sobre los datos ¿no? había 100.000 ellos han hecho un estrujamiento de los datos increíbles pero ese estrujamiento de los datos lo puede hacer cualquiera han de explicarle a una persona que no está atravesada interesada por la política que en realidad cuando el gobierno dice 100.000 millones de dólares está sumando está dolarizando la deuda en pesos que tenía el tesoro con el banco central ¿de qué me hablas? o sea ¿de qué me estás hablando? además ¿qué entiende por el banco central? ¿qué entiende por el tesoro? hay que ir a contrastar contra todo ese conjunto de imágenes entonces ¿qué se hace con la periferia blanda? lo primero que se hace es escucharla ¿qué es lo que tiene en la cabeza la periferia blanda? primer punto escuchar mucho uno no va a explicar va a escuchar lo segundo que hace en el territorio en la casa en el barrio en la escuela en la universidad en donde sea en los medios es conceder un poquito algo se concede en el sentido de darle la razón al otro en algo escuchemos mucho veamos en qué y a partir de ahí busquemos una concesión ¿por qué es fundamental la concesión? porque si no hay concesión no hay empatía y si no hay empatía no hay condición posible para la persuasión política la persuasión política requiere que el otro tenga ciertas ganas de entrar en diálogo conmigo y escucharme y para eso yo tengo que poder ponerme al lado estoy en el mismo barco estoy ahí con él no estoy ni arriba para esclarecerlo porque su cabeza está dominada por la ideología de los medios que buscan todo el tiempo quemarle la cabeza porque primero le estás diciendo que es un tarado que se deja quemar la cabeza por los medios eso no le gusta a nadie y segundo no es cierto no es completamente cierto porque eso habla de un receptor completamente pasivo la gente lo que recibe lo reprocesa lo resignifica y lo ubica en su universo de razonamiento de sentido de alguna manera muy particular y la tarea piola de un militante es entender en esa discusión qué es eso que está ahí dando vueltas qué de eso que está dando vueltas lo puedo conceder para habilitar la escucha y qué de eso que está dando vueltas yo puedo agarrar y entrar y resignificarlo de otra manera y eso también me sirve con la periferia holanda de cambiemos porque hay demandas transversales no es que hay un conjunto de demandas que son propias de uno si un conjunto de demandas que son propias de otro y todo es así puede ser que la apertura irrestricta de la cuenta capital sea una demanda del núcleo duro de ellos pero es del núcleo duro chiquito ni siquiera es de toda la trascendencia si es una demanda de todo ese espacio la transparencia si es una demanda la innovación si es una demanda la seguridad si es una demanda la calidad de los servicios públicos y por qué todas esas demandas van a quedar exclusivamente de ese lado porque nosotros no tenemos nada para decir del otro vamos a entre comillas regalar esas demandas o pensamos que esas demandas no son demandas reales realmente no hay que resolver problemas de seguridad realmente no hay que tener una conducta de gobierno absolutamente transparente y luchar contra la corrupción por supuesto que ellos tienen una mirada sesgada de la corrupción la que las élites económicas imponen donde las élites quedan excluidas y los que quedan siempre enganchados son los políticos uno puede disputar y resignificar todo eso lo que no puede es minimizar las demandas que no son las estrictamente que nos interesan a nosotros y nos parecen importantes a nosotros por supuesto que esas demandas que tenemos nosotros y que consideramos prioritarias se implementan en la acción de gobierno porque por suerte se llega al gobierno pero si se quiere trascender un gobierno se tiene que poder legitimar con una base más amplia que no quiere decir que te vayan a votar todos porque nadie quiere un totalitarismo sino sencillamente que logres que determinadas demandas puedan ser incorporadas y resignificadas y cumplidas desde este gobierno y eso va a ser romper la grieta que no es que todos pensemos igual que no es que deje de haber diferencias es sencillamente que se pueda lograr legitimar una mirada particular de un conjunto de demandas particulares es que son transversales a la ciudadanía y que el error enorme del antagonismo que es en el que la lógica antagónica que se expresó con claridad desde 2008 en adelante es que quedaron como en la teoría de conjuntos vieron que había intersección o no había intersección entonces acá no hay intersección es como que las cosas de seguridad las cosas de transparencia de anticorrupción y de calidad institucional y educativa y de modernización e innovación están todas ahí y acá está igualdad distribución progresiva trabajo nación acá están todas esas y la realidad es que es una visión maniquea de la situación por supuesto que hay proyectos antagónicos yo no estoy negando el antagonismo y por supuesto que cuando se pretende avanzar contra cualquier factor de poder ese factor de poder va a pegar el grito en el cielo y vas a entrar en una lucha de poder ¿no? pero precisamente como pretendes ir contra algunos factores de poder como pretendes instalar una pauta distributiva más justa como pretendes sostener las protecciones en el mercado de trabajo como pretendes una mejor calidad de vida para las mayorías vas a tener que estar con mucha más espalda política para poder legitimar tu acción de gobierno y creo que encerrándonos en una defensa cérrima de un conjunto de demandas socioeconómicas desconociendo otras demandas es un error porque ¿saben qué? si nos va mal en la resolución de la demanda socioeconómica ya está estamos fritos porque las otras no las tenemos esa no fue mal y si nos va bien ¿saben qué pasa cuando va bien con esas demandas? ya nos pasó la gente demanda las otras no es que dice ah, este ya cumplió las demandas socioeconómicas mi salario ajusta por arriba de la inflación todos los años tengo trabajo ya está te voto forever no pasa eso después te pide otra cosa entonces siempre si vos la transformás la sociedad y la pones un escalón más arriba lo que va a pasar es que van a aparecer las demandas más arriba entonces hay que estar preparado para poder atender esa multiplicidad de demandas por supuesto que la prioridad está en que los que ni siquiera comen y pasan hambre dejen de tenerla pero esa es una demanda que claramente es transversal vos podés porque habrá gente que capaz en lo privado no está tan de acuerdo pero hay que salir a defender que la gente pase hambre no salís a defender tan alegremente a mí no me importa nada si hay alguien que se muere de hambre entonces ese es un gran tópico que nadie va a objetar los de calidad educativa me parecen fundamentales y calidad institucional ¿cómo puede ser que el campo nacional y popular no pueda decir nada sobre eso? ¿saben por qué? porque como lo que hay dando vuelta en torno de calidad educativa es el significado que le colocaron ellos a esa palabra entonces nosotros creemos que la mejor estrategia es hacer que no existe o que eso es de ellos y nosotros tenemos que hablar otra cosa no, no tenemos que hablar de eso resignificado en otra dirección y con concretos acciones transformar la calidad y manifestar la preocupación por la calidad educativa porque después pasa algo muy concreto si yo tengo mi hijo en un colegio secundario la provincia de Buenos Aires tiene más días sin clases que día con clases si me quiero acordar en algún trimestre o en alguna materia eso pasa es un dato las familias lo viven cotidianamente entonces demanda de corrupción demanda de transporte demanda de seguridad demanda de calidad de servicios públicos educativos o sanitarios medioambientales de género son todas demandas transversales en las que se puede empezar a trabajar en la persuasión política porque la disputa por el sentido común es permanente pero además es muy desigual en términos de que el poder económico tiene los medios de comunicación que efectivamente operan como grandes amplificadores de un conjunto de ideas pero las fuerzas políticas nacionales y populares tenemos núcleos duros con gran capacidad de militancia y articulación con el territorio entonces hay que aprovechar ese capital de la manera más efectiva hay que manejar la mayor cantidad de recursos políticos posibles para lograr la persuasión política que es la tarea irrenunciable de la política todo el tiempo no solamente cambiarle las condiciones de vida concretas a las personas a las sociedades con un horizonte imaginado de mayor igualdad porque esos son nuestros horizontes trabajo igualdad desarrollo nación pero claramente buscar sosteniendo este objetivo básico de legitimarnos a través de la persuasión política todo el tiempo me parece entonces que si se sostiene la unidad se gobierna de una manera innovadora se logra esta persuasión efectiva y se logra una conducta ejemplar porque se nos va a exigir diez veces más a nosotros que a ellos tenemos alguna posibilidad de salida ahora si yo ante cada caso de corrupción de acusación de corrupción sobre un kirchnerista voy a contestar con panamá papers en la periferia blanda eso ya no funciona más ya está si votó a cambiemos a pesar del panamá paper a pesar de correo es porque eso ya no sirve como contraargumento ¿sí? entonces tener una mirada más compleja de la situación no ir hacia la homogeneización de lo que es heterogéneo porque cuando lo homogeneizas en el discurso lo terminás homogenizando en la práctica lo vimos en el 2008 jamás la federación agraria estuvo al lado de la sociedad rural jamás hasta el 2008 cuando le dijiste todos eran iguales y plantaban yuyo o sea hay algo ahí de que no solamente estás tocando intereses reales sino que en el plano de lo simbólico te estás manejando de una manera que no contribuye o que por lo menos ya agotó podríamos discutir si contribuyó o no uno podría decir bueno se armaron los dos núcleos duros no es poco la identidad armaste un capital político más amplio mucha gente que no era kirchnerista se hizo kirchnerista ahí es cierto pero me parece que eso ya se agotó y nosotros y con esto termino y lo habíamos conversado en la radio en la entrevista antes tenemos por delante un enorme riesgo un enorme riesgo que se visualizó en el discurso de Esper en el debate presidencial y no es el riesgo Esper en sí mismo no importa si es él o cualquier otro ahí hay un discurso muy revolucionario entre comillas que es decir yo lo que te vengo a decir nunca se hizo en Argentina no tiene nada que ver acá dicen que esto fue neoliberalismo están locos esto no fue neoliberalismo no hay nada parecido a neoliberalismo porque no hubo esto porque no hablo otro porque nunca es suficiente el neoliberalismo de los 90 dijeron lo mismo de la dictadura dijeron lo mismo no fue neoliberalismo estos son todos iguales o sea Esper lo que dijo es que los dos hablan de lo mismo si se instala el discurso de todos son iguales y fracasan estos dos antagónicos que vienen en régimen de hegemonía sin día desde el 2008 si se fuera un fracaso la alternativa no va a ser necesariamente la vuelta de cambiemos con la expresión que tengan con el liderazgo que tengan puede ser una salida más hacia la derecha todavía más antisistema sobre todo si no trabajamos sobre esa periferia blanda de una manera inteligente si la ahuyentamos si la espantamos si le confirmamos todos sus temores va a ser muy difícil legitimar incluso acciones de gobierno buenas por supuesto que no creo que solamente con persuasión se gobierne vos necesitás además tener resolución y resultado concreto de los problemas concretos si no hubiera vuelto a ganar cambiemos si alcanzaba con el relato pero la situación no es una derrota aplastante esta gente no se repitió el resultado de las PASO no es que se van destruidos sin ninguna posibilidad de mantenerse unidos sin ninguna chance de que yo creo igual que Macri tiene pocas de liderar ese espacio pero por lo menos hay una duda sobre si las tiene o no al resultado del 11 de agosto no había ninguna y todos ya imaginábamos que se fracturaba el espacio y todo todo eso queda en duda tal vez el año que viene podamos volver a juntarnos y charlar un poco pero lo que sí queda claro es que las lecturas de los escenarios políticos que se nos presentan en el siglo XXI y ni hablar si lo inscribo en el plano regional son muy heterogéneas más complejas de lo que pensábamos muchas gracias aplausos